Música Acompañar a las autoridades para dar una vuelta inaugural, ya han llegado las autoridades Sí, de acuerdo Se iremos nombrando Bueno, vamos a ir nombrando a partir de este preciso momento Bueno, ya están todas las autoridades, como decía Paula, que nos van a acompañar para hacer esa vuelta inaugural Que va a ser completa, como lo vamos a decir, obviamente la vamos a lanzar en el arco que tenemos enfrente acá al escenario Vamos a cortarnos así, inaugural Y empecemos a nombrar las autoridades que nos van a estar acompañando acá Ya está la vicepresidenta Beatriz Articumán, que estará uno por el casco de la vuelta inaugural También lo di Nos comemos a la Ózteam, el responsable del presidencia de la一下, de la universidad receiver Gloria Liv dismивалum, director de un centro hospitalario Felipe Rosari Licentum, director del hospital de la universidad, por el hospital deammeda razón Martín de Antía, alcaldesa del municipio CH El señor Pablo Ferrari, prosecretario de la Secretaría de Deporte También Robinson Rodríguez, lector del Instituto Nacional del Cáncer. Y todo el consejo directivo de la Fundación Pelucos Píos. ¿Ahí? No, quería adelantarles que después va a estar la comparsa 62. O sea, comienzan también los espectáculos musicales. Ahora lo estamos presentando. Ya lo vemos que se van dirigiendo hacia el arco para la vuelta inaugural. Así también los equipos. Y necesitamos, nos hicieron hincapié especialmente. Esto se los pedimos de forma personal, Paula y yo. Que respeten este orden para esta vuelta inaugural. Porque si no, no van a rezojar a nosotros. Y no queremos que nos estén rezojando nosotros. La idea es que nos vamos a ir llamando. A medida que los llamamos, ustedes se colocan en lo que es la fila para esta vuelta inaugural. Primero van a estar las autoridades que ya se están dirigiendo.